Hola, ¿cómo estás? Si estás viendo este vídeo seguramente te has hecho la pregunta ¿Cómo puedo conseguir un Eribebé? Nos mandan mensajes de muchos países preguntándolo, así que en este vídeo te lo respondemos. Es muy importante que sepas que el tener un Eribebé y cualquier mascota es de mucha responsabilidad. Sin embargo, cuando hablamos de animales exóticos, la cosa se pone un poquito más complicada. En este vídeo te resolvemos cuáles son los aspectos que tienes que considerar para tener un Eribebé. El punto número uno es la legalidad. Si bien algunas mascotas en países pueden estar prohibidas, es muy importante que revises primero si en tu país aplica alguna ley que lo prohíba. Por ejemplo, en México los Eribebés están permitidos con documentación. Sin embargo, en países como España, debido a que los Eribebés son nativos, son prohibidos debido a que sería lo equivalente a sacarlos de su hábitat natural. Así que primero revisa cuáles son las normas y leyes que aplican en tu país. En México hablamos de Semarnat. El segundo punto es ¿qué necesita esta mascota? En especial hablemos de los Eribebés. Los Eribebés ocupan un hábitat, un refugio, se hace frío una placa térmica, sustrato, alimento, aspectos de recreación como una rueda, pelotitas. Todo esto te lo tienes que preguntar. Y es porque en el siguiente punto es ¿yo soy una persona apta para un Eribebé? En este punto tienes que preguntarte si lo que el Eribebé necesita tú lo puedes conseguir. O también si tú puedes y estás dispuesto a invertirle tiempo, recursos y además mucho amor. Es una mascota que no te va a decir cuando está enferma. Es un animalito que no te va a decir cuando tiene hambre. Así que tú vas a ser responsable de cuidarlo perfectamente. Así que haz esa pregunta y déjalo en los comentarios si eres una persona apta. Una vez que ya sabes si en tu país es legal, ya sabes qué es lo que necesitas. Y también ya pasaste la prueba de ser una persona apta. El siguiente punto es buscar un criadero registrado ante Semarnat o la autoridad que aplique en tu país para que puedas conseguir un Eribebé. Sabemos que hay muchas personas que pudieran no encontrar uno disponible. Sin embargo, te recomendamos que hagas una búsqueda amplia antes de tomar la decisión. Es muy importante que sepas que te tiene que entregar documentos de legal procedencia. Además, que es muy importante la confianza que él te brinde. Así que búscalo y toma una buena decisión. Y el último punto y quizás el más importante es darle una excelente calidad de vida. Una vez que ya lo tienes, hiciste toda la investigación y además lo adquiriste legalmente, ahora tienes que darle una gran calidad de vida por los siguientes años. Es una decisión que te va a acompañar por al menos cinco años. Así que es muy importante que lo disfrutes, te informes y sigas viendo nuestros videos. Ahora que ya sabes todo lo que necesitas, te quiero preguntar. ¿Eres un amigo de México? Si la respuesta es sí y buscas un Eribebé, te quiero explicar cuáles son los beneficios que tienes al adquirirlo en Erizoom México. Uno muy importante es de que tú puedes seleccionar el Eribebé tanto en el color como el género. Además que te entregamos toda la información legal para que puedas viajar en todo el territorio nacional sin ningún problema. Así como un carnet físico donde ya tiene desparasitación interna y externa. También te entregamos un botecito desparasitante forte que es externo y uno que es Alben que es para su pancita. Además te entregamos accesorios como transportadora, bebedero, comedero, alimento para un mes y todo lo que él necesita. También en nuestra tienda puedes encontrar todos los accesorios para su cuidado, baño, recreación o incluso regalitos para ti si llaman los Eribebés. En nuestra cuenta de Instagram les hicimos algunas preguntas sobre cuáles son los aspectos que más les gustan de los Eribebés. Estas fueron sus respuestas. La naricita puede ser un gusto muy especial sobre los Eribebés. En especial porque parece que le estás moviendo todo el tiempo, pues olfato es muy desarrollado. Las púas, pues mira tienes 8000 razones para que te sigan encantando los Eribebés. En muchas fotos nos hemos dado cuenta que los Eribebés parece que están felices y es por la forma de su trompita, pero sigamos creyendo que están sonriendo. Ahora enviamos saludos muy especiales a nuestros fans destacados. En esta ocasión tenemos un saludo para Anaís Saldaña, un saludo Anaí, también para Brenda Hernández, un saludo Brenda y también para hermano 4 que nos dejó un comentario un poco divertido. Si te gustaría que te saludemos en siguientes videos o incluso tienes alguna sugerencia para siguientes temas, por favor, déjala en la parte de los comentarios. Pica a todos los botones si te gustó, dale manita arriba, si quieres compartirlo con tus amigos, te agradeceríamos mucho. Ya casi estamos llegando a los 15 mil seguidores y todo gracias a ti. Mi nombre es Alex Serrano, ella es un Eribebés color chocolate y nos vemos hasta el siguiente Erizo Tip.